¿Qué tal a todos? Los saludo desde la segunda semana de Expo Vivienda 2013 desde Atlapa. Todos nuestros anunciantes les traen ofertas y descuentos que se mantendrán vigentes durante la transmisión de este programa. Así comienza entorno urbano donde la casa de sus sueños le puede estar esperando. En un stand lleno de personas buscando apartamentos encontramos Tribaldo Real Estate que también dijo presente en Expo Vivienda 2013 y nos trae en esta ocasión cuatro importantes proyectos. En primer lugar está Greenview desde 102 mil dólares ubicado en Parque Lefebvre y con apartamentos de 70 a 76 metros cuadrados. Metropolitan Park ubicado en Viespaña con apartamentos desde 71 a 93 metros cuadrados. Tribaldos también cuenta con Macedonia ubicado en Betania con apartamentos de 95 a 107 metros cuadrados. Y por último River Park ubicado en Ovarrio con apartamentos que van desde 115 a 128 metros cuadrados. Ya lo sabes eso que tienes en mente hazlo realidad con Tribaldos Real Estate y aprovecha las increíbles promociones llama al 300 2222 porque Tribaldos tiene el apartamento que tú estás buscando. Y en Expo Vivienda 2013 no podía faltar Premium Tower ubicado en la calle 73 San Francisco. Un edificio que le ofrece 20 años de exoneración de impuestos y listo para ocupar. Con apartamentos de 159 a 240 metros cuadrados con amplia recámara principal, baño con sobre de granito y azulejos de piso a techo con un fascinante walk-in closet. Excelente sala comedor, amplia y moderna cocina abierta con sobre de granito y barra de desayunador. Los apartamentos tienen vista al mar o a la ciudad desde su terraza. Premium Tower cuenta con dos accesos de entrada y salida independiente para su comodidad. Un elegante lobby de doble altura con acabados de mármol. Área social con piscina para adultos y otra para niños. Gimnasio y en el último piso un increíble sky view. 25 estacionamientos de visitas. Circuito cerrado de televisión monitoreado 24 horas para su seguridad. Venga y visite nuestro apartamento modelo y aproveche todas las promociones que Premium Tower tiene para usted. Continuamos con más de Expo Vivienda. Ahora estamos en el stand de Kingspar y conmigo se encuentra Milagros para hablarnos un poco más acerca de este proyecto. Bienvenida a Entorno Urbano Milagro. Cuéntanos qué tiene Kingspar para ofrecer a todo el público de Panamá. Muchas gracias Jorge. Kingspar tiene para ofrecer estratégicamente su ubicación. En toda la entrada del Condado de Rey. Es un complejo residencial cerrado. El proyecto consta con alrededor de 10.000 metros cuadrados de áreas verdes, calles y senderos para caminar. Sala comedor, cocina y lavandería, balcón, cuarto y baño de empleada, estacionamientos bajo techo, acabados de lujo. El proyecto contará con una hermosa casa club que tendrá diferentes facilidades para eventos, gazebos con barbacoas, áreas de juegos para niños, jogging track, piscina, área de gimnasio, cancha de baloncesto y cancha fulbito. Llámenos a los teléfonos 209-8799 que con mucho gusto lo atenderemos. Panamá Realty nos presenta dos magníficos proyectos, Villas de Antigua y Coronado Escapes. Para ampliarnos, Paul Nahem. Paul, bienvenido. Hola Mari. Bueno, en esta ocasión en Expo Vivienda 2013 tenemos Villas Antigua. La gran noticia es que este año ya tenemos el 40% del proyecto, o sea que si usted está buscando vivir de aquí a diciembre, ya vamos a estar entrando en la primera etapa. Recordando que Villas Antigua tiene 160 metros de lote, 98 metros de construcción, 3 recámaras, 2 baños y uno espectacular es acabado. Nuestro proyecto Coronado Escapes, un proyecto que contiene 32 villas de 232 metros cada una, 3 recámaras, 3 baños y medio, tiene una terraza y es un complejo que tiene una piscina en el medio espectacular. También tenemos unidades de condominio. Durante la transmisión de este programa estaremos bosequeando un descuento de 5.000 dólares en la compra de su casa en Villas Antigua. Los invitamos a todos a que nos visiten y aprovechen esta enorme oportunidad o nos pueden llamar al 396 0050. Global Bank presenta Global News. ¿Qué tal amigos? Porque para Global Bank tú eres primero. Hoy traemos en nuestras cápsulas de asesoría financiera el tema, el presupuesto y el ahorro como herramienta importante para la seguridad familiar. Y en el día de hoy tocaremos tres temas importantes. El primero, cómo se define la seguridad financiera, de qué depende la seguridad financiera y le estaremos dando unas ideas para garantizar su seguridad familiar. Seguridad financiera la pueden definir como el manejo y la planificación de los recursos que una familia tiene. Hay otros que lo definen como lograr el bienestar material a través de tener ingresos adecuados que le permitan cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestimenta. Y otras comodidades del individuo y la familia. Sin embargo, para la mayoría de las personas encuestadas, seguridad financiera significa, por ejemplo, estar libre de deudas, tener sus gastos bajo control, esforzarse al máximo para aumentar cada mes los niveles de ahorro que los lleven a tener más activos y más patrimonio, pedir préstamos, pero utilizarlos de una manera moderada para adquirir viviendas, autos o cualquier otro tipo de activos que puedan generar eventualmente riqueza. Y en GlobalBandle tenemos las siguientes ideas para mantener su seguridad familiar. 1. Aclare bien sus motivos y metas para ahorro de corto y largo plazo. 2. Mantenga un diálogo abierto y honesto con su pareja. 3. Llámele presupuesto, llámele plan de gastos, pero hágalo y aferrese a él. 4. Reduzca y distribuida todos sus gastos. 5. Separe una cantidad específica todos los meses para ahorrar. 6. Tenga control de sus deudas, pero sobre todo las tarjetas de crédito. 7. Y por último, planee para lo inesperado. 7. Esperamos que estos consejos hayan sido de valor para usted. 8. Le esperamos en nuestras próximas cápsulas, donde estaremos abordando temas importantes sobre el mercado de las finanzas personales. 9. Porque recuerden, Global Bank, tú eres primero. Global News llegó a ustedes gracias a Global Bank. 1. Conoce un lugar en donde los sueños cobran vida, donde el canto de las olas nos llevan a un auténtico paraíso. Descubre la comodidad y la buena vida que acompañan cada paso en este maravilloso lugar llamado Casa Mar. Y dentro de esta exclusiva comunidad se desarrolla Perla Mar, donde usted encontrará un estilo de vida a su medida. Apartamentos típicos y dúplex de 85, 125 y 145 metros cuadrados. 1. Con penthouses de 160 metros cuadrados. 2. Cuenta con todas las amenidades de Casa Mar, como un imponente club de playa privado. 3. 77 hectáreas tipo anfiteatro que garantizan vistas al mar desde cualquier punto. 4. Múltiples áreas sociales con piscinas infinity, jacuzzi, bares y restaurantes. 5. Contará con el lujoso Hotel Marriott dentro del complejo, el cual estará a cargo del club de playa para atenderle en su casa con un servicio 5 estrellas todo el tiempo. 5. Fino restaurante con servicio completo, bar and lounge en las terrazas con deslumbrante vista al océano pacífico, sun deck, spa, gimnasio, canchas de tenis, racquetball y squash, club de niños y town center. 5. Con espectaculares paisajes y basado en el lujo, el confort y la tranquilidad, Perla Mar le brinda solo lo mejor. 6. Boutique Regalos Katy Boutique Regalos Katy vistiendo a la mujer elegante para todos sus eventos. Una tienda para damas con ropa para toda ocasión. 7. Nos destacamos en trajes largos, vestidos de cóctel, set de oficina, ropa casual, además de gran variedad de carteras y accesorios. 8. Traje largo de corte sirena, color verde aqua con detalles en dorado, complementado con aretes y pulsera en dorado. 9. Vestido cóctel de lentejuelas dorado con aretes y pulsera en rojo y dorado para resaltar. 10. Jumpsuit amarillo con mangas tipo pollera y pantalón prisado, accesorios y aretes redondos de madera. 10. Set de oficina de pantalón con blazer azul y para complementar los accesorios, pequeños aretes dorados y bolso gris. 11. Vestido corto verde lima con buenos y cinto negro con cartera negra de charol. 11. Pantalón corto blanco con blusa de rayas y mangas con aretes de madera azules y bolso negro. 12. Visita nuestras sucursales Boutique Regalos Katy vistiendo a la mujer elegante para todos sus eventos. 11. Un hombre con estilo sabe dónde buscar. 11. En Oscar de la Renta encuentro siempre lo que busco. 12. Entorno urbano se detiene en la vía transísmica para mostrarle un proyecto de mayor y mayor arquitectos que promete deslumbrarle por sus espacios, acabados y sobre todo su precio. 12. Les presento Macedonia Towers. 12. Este proyecto es una opción habitacional ideal que le brinda una vida más cómoda, tranquila y feliz. 13. Conformado por dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso, los cuales se destacan por su alta funcionalidad, finos acabados y elementos decorativos. 14. Apartamentos de dos recámaras de 95 y 101 metros cuadrados, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería y un estacionamiento. 15. Con una importante área social ubicada en el nivel 25, la cual incluye piscina para adultos y niños, terrazas abiertas y techadas, salón de festejos y área de parque para niños, dos niveles de estacionamiento, garita de seguridad, planta eléctrica, dos elevadores por torres, tanques de reserva de agua, gas comunal y la opción de ventas de estacionamientos y depósitos. 15. Si usted está comenzando su vida profesional, comenzando una familia o simplemente desea realizar una buena inversión, entonces Macedonia Tower es su mejor opción. 15. Este proyecto cuenta con el respaldo de AMT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. 16. Continuando con más desde Expo Vivienda 2013, nos encontramos ahora en el stand de Grupo Jova y está conmigo Joana. Cuéntanos Joana, ¿qué proyectos nos trae Grupo Jova este año? Gracias Jorge. Este año Grupo Jova en Expo Vivienda 2013 trae cuatro excelentes proyectos. Villas del Arado, ubicado en el área oeste a 30 minutos de la ciudad de Panamá, tiene un concepto de vida destinado a ofrecer el mayor confort y calidad de vida a sus futuros residentes, algo nunca antes visto en la chorrera. Villas del Lago, ubicado en Arraeja Nuevo Emperador, podrás disfrutar de la armonía, tranquilidad y áreas verdes diseñadas para disfrutar con tu familia. La vista, ofrece un gran confort para vivir dentro de la ciudad con gran accesibilidad, con 15 cómodos apartamentos a unos pasos de la Viespaña cerca de todo. Por último, nuestro proyecto Bali Tower, ubicado en el área de San Francisco, la solución perfecta para vivir cerca de áreas comerciales y la Viespaña. Para conocer con más detalles nuestros proyectos, nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. De seguro, en Grupo Jova encontrarás la casa de tus sueños. Continuamos con nuestro recorrido en Expo Vivienda 2013. Me encuentro en el stand de Codbienes Raíces. Esta promotora tiene una característica especial. Y César nos cuenta cuál es. Así es, el precio es $144.950, cualquier piso que usted elija. Ubicado en el área céntrica de la ciudad, entrando por Condado del Rey. Contamos con apartamentos típicos de 97 metros cuadrados, de dos o tres recámaras, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería, baños de servicio eficientemente distribuidos y con acabados excepcionales. Tenemos muchos más proyectos. Si gusta, puede contactarnos a www.brcod.com o si bien puede llamarnos a nuestros números de teléfono, el 391-0000. Inversiones, Natacha no podía faltar en Expo Vivienda 2013. Conmigo se encuentra Giovanna. Bienvenida una vez más a Entorno Urbano. Cuéntanos, ¿qué nos trae en esta ocasión Inversiones, Natacha? En Expo Vivienda estamos trayendo Lift Tower, el proyecto de la casa, donde estamos doblando hasta $1.000 en su separación. Metropolitan Park, por primera vez estamos dando hasta 30 días para completar una separación de $2.500 y doblarle y reconocerle $5.000 en el abono inicial. Tenemos PH Centennial, que lo estamos entregando a principios del próximo año con apartamentos de dos recámaras con un baño 65 metros, aplicables al interés preferencial. Los interesados, ¿dónde deben contactarlos? Nos pueden llamar al 3001111 y el www.inversionesnatacha.com, que es nuestra página web. Y en esta feria, su mejor opción es Villa de Ensueño, ubicado en La Chorrera. Me encuentro con Douglas Choi para que nos cuente más detalles de este proyecto. Douglas, bienvenido. Cómo no, gracias. El proyecto cuenta con tres recámaras, tres baños, 133 metros cuadrados de construcción. Son 94 casas con cerca perimetral, garita de seguridad, tanque de agua reserva, tiene dos carros bajo techo y terraza trasera con piso y techo. Douglas, ¿por qué dices que Villa de Ensueño es su mejor opción? Bueno, son casas de tres recámaras, tres baños, por solo 76 mil dólares. Y con este excelente precio, además, te regalan mil dólares en tu abono inicial, pero debes separarlo ya. Imagine tener su propio lugar cerca del mar, a solo 5 minutos de las mejores canchas de golf, con todo tipo de comercios como bancos, centros comerciales y hospitales a su alcance. Y todo esto a solo una hora de la ciudad, lo que quiere decir que esta podría ser su casa de fin de semana o vivienda principal. Suena bien, ¿verdad? Ahora, le invito a conocer La Mare en Punta Barco. La Mare es una exclusiva comunidad que solo 37 familias tendrán el placer de disfrutar, de las cuales 31 son casas y 6 apartamentos. Este proyecto ofrece a sus compradores diferentes diseños de casas como los modelos Solevita, Sabia y Vento, con la opción de contar con piscina y deck, baño exterior o cuarto y baño de servicio respectivamente. Con tamaños de lotes desde 650 a 2.000 metros cuadrados perfectamente ubicados en un área total de casi 5 hectáreas y con cableado eléctrico soterrado. Además, contará con garita de seguridad, área social, estacionamientos para visitas, jardines y áreas verdes. Ya no tiene que imaginarlo. La Mare inicia trabajos de construcción el 1 de junio de este mismo año. No pierda la oportunidad de vivir entre la brisa marina y la tranquilidad que solo le ofrece La Mare en Punta Barco. H. Sanetatus, una de las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo más grandes de Panamá, tanto de marcas propias como importadas de gran prestigio a nivel mundial. Por más de 50 años, H. Sanetatus se ha dedicado a distribuir artículos en diferentes categorías, como alimentos, cuidado personal, cosméticos, hogar y auto, ofreciendo a los clientes y consumidores una gran variedad de productos para satisfacer sus necesidades. Reconocida como una empresa eficiente en la distribución de marcas líderes en el mercado, como McCormick, Samsung, Ligo, Revlon, Quilmes, Cremoso, Cristalina, Amapola, Blue River, Disney y muchas más. Sanetatus ofrece una gran variedad de licores de afamadas marcas disponibles para nuestros consumidores a través de los puntos de venta como supermercado, bares, restaurantes y, por supuesto, en nuestro Liquor Store. Contamos con productos provenientes de diversas partes del mundo, como Francia, Rusia, España, Chile, Argentina, Uruguay, Grecia, Colombia, entre otros. También contamos con productos nacionales como el seco SL Premium, el único seco destilado 5 veces y lo mejor de este producto es que no da goma. Además, otras reconocidas marcas en toda la gama de licores, vinos y cervezas. Sin lugar a dudas, Sanetatus es una empresa con una credibilidad formada a lo largo de los años, pero lo más importante es nuestro recurso humano. Es por eso que a todo nuestro personal damos las gracias por pertenecer a esta familia. Sanetatus, un pilar importante en el desarrollo y en la economía de nuestro país. Power Club llevó a cabo en su sucursal de la 12 de octubre la entrega de premios a los ganadores de la primera tómbola, celebrando sus 10 años. Y bien, estamos muy emocionados porque estamos cumpliendo 10 años y hoy es nuestra primera entrega de premios aquí en la sucursal de Power Club 12 de octubre. Tenemos muchos ganadores y esperamos contar con todos ustedes. Ya sabes, solo tienes que estar activo durante todo el año para participar por estos excelentes premios. Mantén al día tu membresía y participa de estos fabulosos premios porque Power Club cumple 10 años. Llegaron Autocromo las más esperadas, las famosas alfombras tipo bandeja de la marca Weatherford. Estas alfombras vienen específicas para tu auto. No se mueven porque son tipo bandeja. Las tenemos en tonos gris, negros y beige. Además, están disponibles para un sinnúmeros de marcas y modelos de autos. Ven Autocromo ahora más cerca de ti. Uno de los lugares más exclusivos de Panamá y con mayor desarrollo inmobiliario en los últimos años es sin duda Costa del Este. Y aquí se construye Brisa Marina, un proyecto donde todos los días la agradable Brisa del Mar entrará en su nuevo hogar. Brisa Marina es un edificio de 30 pisos. Le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados con todas las comodidades que usted y su familia se merecen. Con cuatro apartamentos por piso de tres recámaras y tres baños y medio. Sala comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de empleada. Acabados de lujo como cerámica importada, pisos de porcelanato y sobres de granito. Planta eléctrica, tanque de reserva de agua, área social con piscina y gimnasio, salones de fiesta y dos estacionamientos por apartamento. Además le brinda la opción de depósitos para la venta. Deje que la Brisa Marina entre en su nuevo hogar y descubra las ventajas que le ofrece este proyecto al mejor precio del mercado. En Costa del Este lo espera Brisa Marina. Procasa también dice presente con dos importantes proyectos en Expo Vivienda 2013. Conmigo se encuentra Dagmar, bienvenida a Entorno Urbano. Cuéntame Dagmar, sé que tienen un proyecto en esta ocasión en la playa y otro en la ciudad. Así es Jorge, muchas gracias. Si nosotros tenemos nuestro proyecto Playa del Sol, ubicado en el Higo de San Carlos. En Playa del Sol contamos con apartamentos de dos y de tres recámaras desde 78 metros cuadrados hasta 134 metros cuadrados. Para el esparcimiento de toda la familia contamos con diferentes áreas sociales en las cuales tenemos nuestro club de playa con acceso directo al mar. Por otro lado, en la ciudad contamos con el proyecto Green Park, donde contamos con apartamentos de dos recámaras, dos baños desde 67 metros cuadrados hasta 125 metros cuadrados con tres recámaras, dos baños, cuarto y baños de empleados. Para mayor información no duden en contactarnos en nuestras oficinas al 209-2222 o visitar nuestra página web www.procasapanamá.com. Y las mejores ofertas de esta feria las tiene sin duda Global Bank. Me encuentro con Arnulfo que nos va a contar qué trae Global Bank para esta ocasión. Seguro. En Global Bank le damos valor a tu dinero y a tu tiempo primero al cotizar tu hipoteca con nosotros. Este año los clientes tendrán la oportunidad de conocer nuestros beneficios de asesoría, rapidez y protección. Y al momento de aprobarle su hipoteca van a tener, aparte de aprobación inmediata, gastos legales gratis y un seguro de multirriesgo residencial gratis. Los invitamos a cualquiera de nuestras sucursales y cotizar con algunos de nuestros expertos, porque en Global Bank tú eres primero. Grupo Suárez se hace presente en esta feria con dos proyectos que queremos destacar. Corotú ubicado en Bacamonte y nuestro exclusivo proyecto Senderos. Corotú se encuentra ubicado estratégicamente en la entrada de Bacamonte, muy cercano al centro comercial. Le ofrecemos dos modelos de residencias, un modelo con dos recámaras, un baño y otro modelo con tres recámaras, dos baños. Es un proyecto que le ofrece seguridad, transporte 24 horas. Senderos es un extraordinario proyecto que marcará un hito en el sector oeste. Este proyecto se encuentra dentro del complejo Ciudad Costa Verde. Son 150 casas por cada clúster que incluyen piscina, área social. Tenemos 2.500 metros cuadrados destinados a área social por proyecto. Es un proyecto para conocer, es un proyecto para invertir, para vivirlo. Hay que ser visionario, hay que pensar en vivir en el oeste. Ya lo saben, los esperamos en nuestras oficinas ubicadas en Vía España, Edificio Los Toneles o llámenos al 366-7300 para atenderlos como usted se lo merece. Bienvenidos al residencial Altos del Campo. Este proyecto ha sido tan exitoso en el área oeste de Panamá que ya está culminando su última etapa de construcción y de la cual usted todavía puede ser parte. Este proyecto de 490 casas comprende espaciosos lotes desde 250 hasta 360 metros cuadrados. Se ofrecen 5 modelos a escoger que parten desde 107 hasta 137 metros cuadrados de área de construcción. El proyecto le ofrece casas de 1 y 2 niveles con hermosos diseños. La casa es muy bien distribuida. Sus espaciosas recámaras le van a encantar. Cuenta con bellos acabados en sus baños, modernas puertas corredizas de piso a techo, estacionamientos techados para dos vehículos, resistentes muebles de PVC en la cocina que garantizarán la durabilidad de su inversión. Altos del Campo es un residencial que cuenta con facilidades como cancha de fútbol y básquetbol, un gran centro comercial y todo lo que necesite cerca de su hogar. Altos del Campo, una inversión que le brinda la seguridad del mejor residencial de La Chorrera. Por supuesto, con la garantía y respaldo del Grupo Corcione. El Metro de Panamá también dijo presente en Expo Comer 2013, esta vez presentándonos una maqueta a escala de lo que es medio vagón del Metro. Ahí pudimos apreciar cómo será el Metro por dentro. Esto quiere decir que cada día que pasa, el Metro se acerca más a ser toda una realidad. Mi nombre es Agustín Arias, soy asesor jefe de ingeniería de la Secretaría del Metro. Hoy le estamos presentando la maqueta a escala real de medio vagón del Metro de Panamá. Esta maqueta se desarrolló para probar los diseños de los vagones y asegurarse que cumplían con las especificaciones del proyecto. Y hoy día estamos exhibiéndola aquí en Expo Comer. El proyecto del Metro lleva un 80% de avance en su totalidad. La construcción de los trenes lleva más del 50% de avance. Empezarán las pruebas estáticas de cada uno de los trenes y las dinámicas a fin de año. Y empezarán ya haciendo pruebas sobre la vía del tren a finales de año. Mi Metro, mi Panamá. Si lo que usted busca para vivir es una céntrica ubicación y no pudo ser parte de los electos propietarios que decidieron invertir en Luxor Tower, hoy le tengo excelentes noticias, porque aquí donde me encuentro se está construyendo Luxor 300, una torre con moderno diseño arquitectónico y con amenidades de un hotel 5 estrellas. Luxor 300 será la torre más exclusiva del cangrejo. Con 45 pisos tendrá un moderno diseño arquitectónico, calidad indiscutible en sus acabados, distribuciones muy bien logradas que le permitirán aprovechar cada metro cuadrado. Con 4 apartamentos por piso y para los Junior Penthouse, 2 apartamentos por piso. Apartamentos desde 94 hasta 465 metros cuadrados, de 1, 2 y hasta 4 recámaras. Con balcón, sala, comedor, cocina con desayunador, cuarto y baño de empleada. Los mejores acabados. Piso de porcelanato, muebles de cocina contemporáneo, closets estilo italiano y accesorios importados. Imponente lobby de doble altura y piso de mármol para dar la grata bienvenida a propietarios y visitantes. Muy seguro, confiable y elegante, además de ofrecer hermosas vistas del mar y a la ciudad en los apartamentos. Estamos felices aquí, el edificio está muy bueno, tiene una muy grande piscina, la locación está muy buena, es excéntrica a todo, muchos restaurantes cerca de aquí. Luxor 300 es la continuación de los proyectos Luxor 100 y 200, los cuales ya están listos para su entrega. Tres elevadores de alta velocidad, garita de seguridad con cámaras, controles eléctricos de acceso, terraza abierta y techada, piscina tipo infinity, salones de eventos, sky lounge, sun deck, entertainment deck, área de barbecue, spa con sauna y jacuzzi, gimnasio. Con una ubicación privilegiada, un estilo de vida inigualable y todas las comodidades que usted necesite en su hogar, son factores determinantes para que usted se decida por Luxor 300. Grupo Su Casa, construyendo viviendas accesibles para las familias panameñas, hoy nos presentan Mallorca Park Village, un conjunto de tres torres de apartamentos que le ofrece la seguridad y cercanía que usted necesita. Cada torre consta de cuatro apartamentos por piso, cada uno de dos recámaras con uno y dos baños, con dimensiones de 67.79 a 74.96 metros cuadrados. Es un conjunto cerrado con muro perimetral, portón eléctrico y garita de seguridad, con acabados de lujo como finos pisos y azulejos importados en la cocina y los baños, cocina con mueble base y aéreo, walk-in closet en recámara principal y puerta principal de metal. Y qué mejor que su excelente ubicación con acceso a la vía transísmica y al corredor norte y por supuesto, muy cerca de la estación del metro. También cuenta con un estacionamiento por apartamento, ascensor, gas común, tanque de reserva de agua, área social con piscina privada y muy cercano al nuevo Mall de los Andes. Nosotros tenemos el modelo y el proyecto que mejor se ajusta a sus necesidades. Nuestra experiencia de 45 años es garantía de calidad para todos nuestros clientes. Ven y conócelo, son 45 años haciendo proyectos de vida. Hemos llegado a la parte final de Entorno Urbano. Hoy estuvimos desde Atlapa en Expo Vivienda 2013, esperando que cualquiera de los proyectos aquí pautados se ajuste a su necesidad y presupuesto. En Entorno Urbano somos sus asesores y amigos y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!